Muy buenas y bienvenidos a un breve vídeo de la escuela de bonsai online. Mirad cómo está el ficus del injerto de la rama gruesa y mirad cómo están las ramas. ¿Veis hasta dónde llega? Eso por supuesto no se va a quedar así. Esa rama tiene que ir mucho más cortita, mucho más espesa, pero de momento la estamos dejando crecer. Ya sabéis, ramas de sacrificio, aunque esa rama tiene ya un grosor espléndido porque lo hicimos por injerto. Entonces lo que falta ya es empezar a cortar de largo y a ramificar. Que por cierto, cómo está la bugambilla también. Mirad cómo está la bugambilla. Bueno, ¿por qué os cuento esto? Siempre hablamos del injerto por la técnica del taladro y siempre me preguntáis, David, ¿puedo hacerlo en tal árbol? ¿Puedo hacerlo en no sé cuál árbol? Dejarlo solo para ficus microcarpa, ni siquiera en las higueras van bien, que son ficus, pero no funcionan de la misma forma. Este es un injerto de taladro en este ficus microcarpa que no es un Tiger Bal, que lo hacen mucho mejor, sino un Retusa. Este trabajo tiene tres años y mirad el resultado de este injerto. O sea, ahora mismo se nota, bueno, se nota lo mismo que se notan los alambres clavados, pero este injerto el año que viene, dentro de dos años, ya nadie podría saber, a no ser que vea mis vídeos, que haría muy bien viéndolos y suscribiéndose, por cierto, nadie podría saber que esta rama está ahí porque yo la pasé por un taladro. Parece que ha nacido ahí, aunque ya os digo, ahora mismo tiene unas marcas que son engañosas porque son marcas de alambre. Mirad las raíces que le saqué, como están, están increíbles. Y las raíces que sacó nuevas, ¿acordáis que le puse la botellita y todo? Pues mira, esa que está ahí saliendo desde arriba, que luego se bifurca y baja por ahí. Pues todo esto es la magia de los ficus. Ese corte que hace ahí, así, eso es una mierda, eso es horroroso, está feísimo. Pero bueno, eso me tocará rebajarlo, no sé si con máquina o con gubia, ya veré cómo lo hago, pero eso hay que rebajarlo para darle naturalidad y que la salida desde arriba sea correcta. No sé por qué esta cámara tiene un estabilizador y llevo unos días haciéndome eso, unos saltos raros. No debería, el estabilizador no debería dejar que hiciera eso. Pero bueno, esta cámara tiene ya mucha tralla, la verdad, y la pobre mía, demasiado. Y lo que os digo siempre, importantísimo, la estructura de las ramas. No os dejéis seducir por la idea de empezar a pinzar y hacer un seto. Hacer una buena estructura de las ramas, curraroslo mucho, que dentro de unos años tendréis unos resultados buenos y tendréis un árbol de verdad. Y no un seto redondo que es muy mono visto desde fuera. Pues nada, hasta aquí este pequeño vídeo con saltos del estabilizador de la cámara que ya está la pobre dando las boqueas que se dice por aquí. Si te ha gustado, que sí que te ha gustado, porque yo sé que te gusta, suscríbete, sígueme en las redes sociales, dale al like, como le das el like te reviento. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!